En Envigado se realiza la primera jornada de registro de hojas de vida para personas en condición de discapacidad, este viernes 6 de mayo de 9 de la mañana a 4 de la tarde en la Biblioteca Pública y Parque Cultural de Borarango. Para participar los interesados deben llevar los siguientes documentos, hoja de vida actualizada, fotocopias de diplomas o actas de grado, fotocopias de certificados laborales, documentos que demuestren que viven en Envigado. Quien no tiene estudios ni experiencia laboral también puede escribir su hoja de vida. Sea esta la oportunidad para invitarlos a que inscriban sus hojas de vida para que se perfilen en su formación y en su academia de conformidad con las directrices que imparte el municipio y podamos así vivir mejor para que puedan autogestionar su proyecto de vida. Están invitados entonces. De esta manera reafirmamos nuestro compromiso para que en Envigado cumplamos el sueño de vivir mejor.